AN7 Meridiano. Está con nosotros en este jueves. Buenas tardes, padre. Muy buenas tardes. Qué bueno que pudiste conectarnos con tantos amigos televidentes de nuestro canal AN7. Vamos a alabar juntos a ese Dios grande, bueno, fiel, todopoderoso. Poner en su corazón, nuestro pueblo, esta misión. A todo el personal de AN7, a cada familia, a todos los enfermos. Pedirle al Señor la paz, el gozo, la salud en este momento, en esta hora, para todo nuestro pueblo dominicano y el mundo entero. Que llegue la bendición de Dios a cada enfermo, a cada necesitado, a tantos amigos conectados en esta hora. Señor, te pedimos cielos abiertos para que podamos aceptar a tu Hijo, amado el predilecto, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Bendícenos, acompáñanos y que tu misericordia nos abrace, nos alcance todos los días de nuestras vidas. Y que tu bendición venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, bendiciones. Amén, gracias Padre, bendiciones para usted también. Nuestra aplicación de Telegram, como noticiero de los dominicanos, nos llega esta problemática de la instancia de Altagracia. Los moradores denuncian que sus calles están inundadas, y que aunque han hecho el llamado a las autoridades, no acuden a resolver el mismo. La calle 2, la calle 2 de la instancia de Altagracia. Esa es la dirección ahí. Por favor, si tomen en consideración esto, a ver si esta gente resuelve, que sea bien de eso, ese desastre ahí. Normalmente es que toda el agua que se acumula, o sea que vienen de todos los contenedores por ahí, viene a morir ahí. Entonces eso todo el tiempo para, bueno, así como tú ves, esas casas que están ahí ya ni las abren desde el agua, porque es que esa agua se ha comido todo eso ahí, es un desastre. Todo el tiempo, todo el tiempo eso está inundado ahí. Y cuando llueve ya tú sabes, eso es un mar. Y la calle están, esa callecita principalmente es un solo hoyo ahí nada más. Esas informaciones nos llegan a través de nuestra aplicación Telegram, pero también recuerde que usted nos lo puede hacer, llegar todas las informaciones a través del 829-420-1247. tanto en Telegram como en WhatsApp. Seguimos recibiendo imágenes por parte de nuestros reporteros urbanos que muestran el momento en que ciudadanos imprudentes cometen estas infracciones, como esta imagen que nos hacen llegar desde Santiago, donde una jipeta, mire ahí las imágenes, transita en reversa por más de tres kilómetros, según la persona que nos envía ese audiovisual, poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de otras personas. Pero mira el fatal en el elevado, pero mira cómo que va. Tiene tres kilómetros en reversa. Más de tres kilómetros en reversa. Mira qué lindo. Solo en RD. Santiago. Ay, ahorita es. ¿Eh? Ese es Juan Luis Guerra, yo creer. Ese Juan Luis Guerra que va ahí. ¿Qué león? ¿Cómo huele la placa ese león? ¿Qué león? Es un león ese. Ya usted pudo observar estas imágenes que nos hacen llegar desde Santiago. En el día de ayer compartimos con ustedes unas imágenes también de un conductor imprudente que se hizo viral a través de las redes sociales. Y es que este señor, por ahorrarse, simplemente un tapón decide utilizar la ciclovía de la avenida Bolívar. Esta información nos la compartió por nuestra vía de WhatsApp otro de nuestros reporteros urbanos. Recordemos. Señora, yo no puedo que le de su mero. Me viene subiendo, 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 subiendo. Mira, mira, por la ciclovía. Y a propósito de estas denuncias que hemos recibido, agentes de la Dijeset dieron con el paradero de este señor quien cometió esta infracción de conducir en la ciclovía de la avenida Bolívar. Vamos a escuchar. Yo soy el que aparece en el video que por cierta razón crucé para la ciclovía. Yo pido disculpas, estoy disculpándome con los agentes de AMEN y con todos los conductores de por ahí de la vía que transitaban ayer por ahí. Porque lamentablemente uno a veces anda rápido y por ahí no se puede cruzar. Por ahí hay cámaras, no se metan por ahí, porque por ahí hay cámaras y los pueden atrapar por ahí. Y esta es una de las consecuencias de algunos conductores imprudentes. En esta ocasión una niña de tan solo 13 años perdió la vida a raíz de un trágico accidente de tránsito. Estaremos más adelante compartiendo con ustedes las imágenes. Pero hablamos con su madre quien está devastada por esta situación y nos cuenta. Cuando ella se monta, que arrancan, que van cruzando la calle. Ese hombre viene pisado desde el fondo, desde el respaldo. Y nunca, nunca hay un contén donde ellos venían cruzando. Había un contén, que por eso es que él le llega, le da con mavera, porque él voló el contén. Y cuando vuelve el contén, entonces lo alcanza a ellos. Porque en el video, un policía acotado, él vuelve el policía acotado y le da. Y siguió, ya usted sabe, no, no. La época que yo fui a la MED, que yo supe dónde estaba, yo fui. No sé ni a qué fue que fui. Y yo lo encontré ahí fumando, pasillándose afuera. Es un dolor que nunca yo voy a llenar. Pero trataré de vivir con este dolor. Y a los conductores que tengan conciencia. Que tengan conciencia. Señor presidente, ve a este caso y ayúdeme. Que yo soy una madre desplazada, desplazada. Y ya tenía muchos sueños. Ay, que no se quede impune, señor presidente, por favor. Una cosa es que tú te tomes el alcohol para recreación, que a lo mejor todos aquí lo hacen. Y otra cosa es que te den un veneno. Llegó acá, inclusive levantaron unos de ellos, que murió. Luego fue el velorio del otro. Y ayer temprano, como de los cinco minutos, llevarlo a la casa, ya estaba muerto. A ocho horas después, también terminó los síntomas. Y murió Julio, murió Nando y murió Rochi. Aquí en Navarrete hay una delincuencia terrible, haciendo ron, fomentado con bujugo, con muchísimas cosas. Dos hombres se encuentran ingresados en el Hospital Municipal de Manzanillo, a raíz de ingerir bebidas alcohólicas adulteradas, la cual le ha provocado la pérdida total de la visión. De acuerdo a nuestro corresponsal, Manuel García, se trata de Silberio Torres y Antilotén, quienes ingirieron bebidas y marcas registradas, pero las mismas fueron falsificadas. El problema es mío ahora mismo, la mala vista. ¿Cuál es el problema? La vista. ¿Por el ron le afectó? ¿Por el ron le afectó la vista? Es decir, en este caso sí, porque cuando a mí se me metía eso, me he oficiado, oficiado. ¿Cuándo se sentía cuando, cómo vas a decir? No, oficiado. No, oficiado. ¿Usted lo que quiere? Tiene que ponerme oxígeno, poco rápido. Así, nos bañamos un bujco y rambos, así, un rambos, tío, veo. Pero después no veo nada. ¿Pero está todo bien del estómago? Sí, sí, ya, del estómago es de los otros, gracias a Dios, lo que está eliminado. Ok, gracias a Dios. Pero lo único es la vista. Se recuerda que más de 48 personas han perdido la vida con ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas que han circulado a través de las redes sociales, asegurando que estas informaciones recientes sobre supuestos raptos de niños y niñas son falsas, indicando que en las dotaciones policiales y en otras instancias no hay reportes recientes sobre el rapto de menores, como se han mencionado en estos días. Aprovecharon la ocasión para recordar a la ciudadanía que ante cualquier inconveniente que atente contra su tranquilidad y la seguridad de su familia, acuda al destacamento más cercano, reporte en nuestra app y realice las denuncias o acuda a nuestro canal. Y tenemos otra información y hablamos del Ministerio de Interior y Policía, si es que su director emitió este dato para aquellas personas bajo resolución que fueron funcionarios o servidores públicos, así como a particulares que fueron beneficiados con la asignación de armas de fuego, que procedan a su inmediata devolución a la institución a través del Departamento de Intendencia de Armas. La resolución firmada por el ministro Jesús Vázquez Martínez señala que además de toda persona que en virtud de su cargo en la administración pública ya ha cesado, le corresponde una licencia oficial a de VITAN. Deberá solicitar la emisión de una nueva expedición de su licencia de porte y tenencia de armas de fuego sobre un arma de su propiedad. El Ministerio de Medio Ambiente también informó que durante los últimos siete meses este organismo ha sometido a la justicia a varias personas, unas 475, acusadas de cometer diversos delitos ambientales en el país. La mayoría de los sometidos y sancionados por la administración pública han sido realizados por delitos de desmontes de árboles de las diferentes especies, extracción de materiales de las cuencas de los ríos e incendios forestales, superando esos ilícitos los 242 casos. Y mediante el decreto 231-20 se da la información de que continúa el horario del toque de queda firmado el pasado miércoles, pero dado a conocer por la presidencia en el día de hoy. El primer mandatario mantuvo vigente el actual horario del toque de queda desde mañana viernes 16 de abril hasta el 16 de mayo. El horario actual del toque de queda es de lunes a viernes desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, con una gracia de 3 horas para circular. En el caso de los fines de semana, el toque de queda comienza a las 7 de la noche con igual gracia de 3 horas para circular. También termina a las 5 de la madrugada. El gobierno dominicano tomó esta medida luego de que el Congreso Nacional aprobará un nuevo estado de emergencia por otros 45 días más. Hablamos ahora del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, quien aseguró que todas las personas que han sido desvinculadas en esa institución se les ha dado sus prestaciones laborales. Nosotros aquí somos rigurosos y nos apegamos a la ley totalmente. De las personas que se han desvinculado de la institución, a todos se les ha ido pagando sus prestaciones laborales. Nadie pasa aquí de los 3 meses. Eso es un asunto que estamos encima de eso porque sabemos que a cualquiera, en cualquier momento, además en estos momentos de dificultad, que usted los saque de la institución, pues necesita sus recursos. Y nosotros con eso somos claros, precisos y apegados a todo eso. Rodríguez dijo además que está a la espera de la solicitud que hizo de una auditoría para la institución, ya que hay muchas cosas que no están claras de cómo la recibió. Y más de 600 ex empleados de una ferretería muy reconocida en la República Dominicana exigen el pago de sus prestaciones laborales. Nuestra compañera Viviana González conversó con ellos y nos amplía. ¡Si no nos dan dinero, aquí va el problema! Hay en la ferretería americana ahora mismo más de 600 trabajadores que aquí tengo enlistado. De todos los trabajadores que están suspendidos, suspendidos desde marzo del año 2020. Estos trabajadores están suspendidos, la empresa no le paga la proporción que debió pagar del salario para completar el fase. La empresa no ha pagado a esta altura la regalía pascual. La empresa no paga la seguridad social. La empresa se ha apropiado de más de 20 millones de pesos de los trabajadores de su cooperativa. Tienen 11, 12 y hasta 13 meses que no le pagan. La empresa ahora ha venido a hacerle una propuesta a los trabajadores de que le va a pagar en cuota las prestaciones laborales. Nosotros no aceptamos ningún acuerdo. O reintegran a los trabajadores de manera pura y simple a su puesto de trabajo, o le dan sus prestaciones laborales que le corresponden. Muchos han tenido que vender hasta su propia casa. Hay gente que ha tenido que pedir, hay gente que ha tenido que mendigar, lamentablemente. Mujeres que estaban embarazadas en ese tiempo, que dieron a luz, que no han visto sus beneficios que la ley le otorga, porque sencillamente la empresa nunca ha pagado la seguridad social. ¿Hasta qué punto están ustedes dispuestos a llegar, de no hacerle caso? Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Nosotros hoy estamos aquí de manera pacífica, pero sí tenemos que volver aquí. Aquí no se va a poder trabajar. Yo soy diabética y sufro de la presión. Y yo fui ahora al médico y cuando fui, no tenía seguro y no pude atenderme. Y esta es la hora que no me he atendido, porque no tengo seguro. Lo han dejado pagar el seguro, todo. Y nada más a nosotros, hasta lo que están trabajando ahí adentro, están sin seguro. Pero ellos están vendiendo todo lo activo para después declararse en quiebra y no darnos ni un peso. Y yo soy una empleada de 17 años aquí, que he entrado a las 8 de la mañana y he salido al otro día a las 8. Bueno, no solo por mí, sino por tantos empleados que necesitan para vivir. Yo lo necesito para vivir también. A pesar de que ya vemos una luz en el camino, algunos ciudadanos dominicanos se han aplicado incluso la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es bueno conocer cuáles son las estadísticas generales de este virus respiratorio en el país. COVID-19 muertes, 3,405 fallecidos infectados, 259,639 casos en las últimas 24 horas, 379 casos positivos. Casos activos hemos aumentado. Tenemos un total de 38,621 casos activos de este virus respiratorio, personas afectadas con esta enfermedad. Positividad diaria también hemos aumentado con 14.86% de alta médica. Hablamos de unos 217,613 pacientes quienes han rebasado esta enfermedad. Estas han sido las informaciones ofrecidas en el día de hoy en el boletín número 392 por parte del Ministerio de Salud Pública. Juramentan los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas y hacen un llamado a la población y es que se le otorgue un voto de confianza. Juro ante Dios, por la patria y por mi honor, respetar la constitución y las leyes y cumplir dignas y fielmente los demás deberes de mi cargo. Si así lo hicieres, que Dios y el pueblo os los premien, sino que os lo demanden. Felicidades, quedan ustedes formalmente juramentados ante los demás miembros del Senado, de la Cámara de Diputados, de los invitados especiales, de la prensa y de todo el país. Muchos éxitos en sus nuevas funciones. Agradecemos a Dios la maravillosa oportunidad que hoy nos brinda de asumir tan importante reto de levantar la imagen de una institución tan importante como lo es la Cámara de Cuentas. Somos conscientes de la gran demanda social de transparencia, decencia y honestidad que hoy late en el corazón mismo de nuestra amada República Dominicana. Les aseguramos que todos nosotros trabajaremos como un solo cuerpo apegado a los lineamientos de nuestra Constitución, de la ley 10-04, su reglamento de aplicación y las demás leyes aplicables. No tengo ninguna vinculación con ningún partido político, nunca he estado inscrito en ningún partido político. Una cosa es expresar una simpatía política y otra muy diferente es un compromiso, una dependencia, una subordinación, que no es el caso, porque por todos los partidos políticos en un momento dado yo he expresado simpatía. En Santiago siempre tenemos la oportunidad de decidir por un alcalde de un partido o de otro, un senador de un partido o de otro y también por un presidente de un partido o de otro y yo he tenido la oportunidad de votar por todos los partidos que han optado a la presidencia de la República. Muchos funcionarios de la antigua gestión creen que puede haber persecución. No hay comentario, tengo primero que evaluar, no puedo hacer ningún comentario negativo hasta que yo no tenga una evidencia para hablar. El presidente de la República, Luisa Binader, negó que el tema de la reelección se esté debatiendo a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. En el pardo totalmente la posición del presidente y ya antes yo había dicho que yo no sé de dónde habían sacado la versión de que en el PRM se estaba tratando el tema de reforma de estatuto. Lo primero es que no hay una discusión en el PRM sobre ello. Y en la reunión que sostuvimos nosotros el pasado domingo, eso ni siquiera se mencionó. Eso es lo primero que yo quiero aclarar. Y le voy a dar una primicia. Yo le estoy enviando una carta al presidente del partido para que ese tema no se toque ninguna de las reuniones del partido. Eso en su momento se discutirá, pero es una irresponsabilidad para este país. Nosotros estamos hablando de la elección con apenas ocho meses que llegamos al gobierno, con una crisis y una pandemia. Yo eso es totalmente ilógico y además insensato estar hablando de esto. Y yo desautorizo a cualquier dirigente que lo haga. El PRM lo que tiene primero es que prepararse como partido de gobierno ahora a responderle a su gente en cada comunidad, ponerse en contacto con los sectores sociales de cada comunidad. Y nosotros como gobierno lo que tenemos es que atender esta grave crisis, pero por Dios, hablando de reelección, ni de política se debería hablar. Es de resolver los problemas de la gente. Que te repito, no se ha tocado en ninguna reunión que hemos obtenido del partido. Ni hay debate sobre eso tampoco. Ni hay discusión sobre ese tema. La parte de los estatutos, eso es algo que tiene hace dos años. Esta comisión se formó hace dos años y medio. Y por el tema de la campaña, bueno, pues se dejó. Porque tampoco hay mayores contradicciones en esa discusión. Son adaptados los estatutos a los tiempos modernos. Pero ni siquiera ese tema está en discusión. Lo único que tiene que estar en discusión en el gobierno y en el PRM es cumplir con las promesas que nosotros realizamos y llevar a este país a sacarlo de la pandemia, a relanzarlo, a crear empleos. ¿Tú sabes lo que está en mi agenda? Crear empleos. ¿Tú sabes mi segunda agenda? Crear empleos. ¿Tú sabes mi tercera agenda? Crear empleos. Y todo eso con la salud de los dominicanos. Esa es nuestra agenda. Y las tres formas que necesita este país para entrar por adelante. Gracias a usted, señor presidente. Y sobre este mismo tema, estábamos escuchando el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la senadora de Puerto Plata, quienes manifestaron su parecer sobre la posición fijada por el presidente de la República, Luis Abinader, en cuanto a este tema de la reelección. En el plano político yo respaldo totalmente la posición del presidente. Y ya antes yo había dicho que yo no sé de dónde habían sacado la versión de que en el PRM se estaba tratando el tema de reforma de estatuto y de reelección, porque en ninguno de los órganos de dirección ese tema se ha tratado. Es que el presidente habló como tenía que hablar. El presidente habló de transparencia, habló de que no se gaste tiempo en eso. Pero yo creo, personalmente yo, que no es cuatro años no son suficientes. Y que un único y segundo periodo consecutivo, como yo voté cuando fui senadora la primera vez, al igual que el sistema americano, Estados Unidos, es lo lógico. Eso se va a dar después. ¿Cuál es la mejor campaña? Seguir trabajando bien. Ser transparente, cumplir con el deber, sancionar lo que es sancionable, darle continuidad a las obras del Estado. Yo pienso que eso es trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Se recuerda que el presidente Luis Abinader envió una carta al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, para pedir que el tema de la reelección no sea debatido en estos momentos y desautorizó a los dirigentes y funcionarios a hablar de dicho tema. Y el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Cecilio Rodríguez, dio informaciones sobre licitaciones que estarían realizando esta institución para la adquisición de productos lácteos, que serán utilizados en la conformación de la canasta básica complementaria de alimentación escolar, que se entregarán a los padres, madres o tutores de los estudiantes durante el próximo año escolar 2021-2022. Precisó que en esta ocasión el INAVIE realiza una inversión sin precedentes que envuelve la suma de más de 24 mil millones de pesos, impactando a millones de alumnos a través de los diferentes programas que desarrolla el INAVIE. El funcionario destacó el proceso de licitación que realiza el INAVIE para la compra de indumentarias y utilería escolar, así como productos médicos. Estamos en el día de hoy, en este jueves, agradeciéndoles a todos ustedes la sintonía y deseándoles un feliz resto de la tarde. Fanny, ya se despide.